Bien, pues me da gusto volvernos a ver aquí en Veracruz y bueno, pues damos gracias a Dios porque nos ha permitido reunirnos una vez más. Y estamos en vísperas de la celebración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y propiamente estamos celebrando ya el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ya habíamos hablado por qué se entrada triunfal, porque en lo físico no fue nada triunfal, pero vaya, hay una cosa muy importante, él cumple la profecía de cómo lo alaba la gente que va entrando, tendiendo sus mantos para que pase, montado en un asno. En cierto modo, como una parodia de cómo entran los reyes de este mundo, en un caballo con el traje de gala, ¿no? Y bien, pues él entra humilde y como dice el profeta Isaías, humilde, montado en un asno, ¿sí? Y bien, pues ese es nuestro Dios. Dios hace las cosas diferente a como nosotros pensamos, diferente a nuestros deseos, diferente a nuestra voluntad. Y bueno, pues hoy vamos a ver este tema que propiamente lo estaremos celebrando la próxima semana, el domingo, el Día de la Resurrección de Cristo. Porque es importante, y vamos a ver hoy por qué, porque es importante este hecho tan grande. El mensaje se llama, Yo soy la resurrección y la vida. Es una declaración del mismo Cristo en Juan 11, 25. Él es la resurrección y la vida. Bueno, pues, ¿qué podemos decir de esto? Que, bueno, Dios creó a la humanidad de tal manera que pudiera disfrutar de una relación estrecha e íntima con su creador. Y muchas veces no lo vemos así. Pero Él nos creó desde un principio con ese potencial de poder tener con nuestro creador una relación íntima y estrecha, que viene siendo sinónimos, ¿sí?, con Él. Y bueno, nos hizo del polvo de la tierra y nos dio un cuerpo de Él o de ella, del polvo o de la tierra misma. Nos dio un cuerpo físico, un cuerpo que forma parte de la misma creación física que Él hizo, ¿sí? Y bien, pues, bueno, estamos acostumbrados a decir creación física, pero la creación no nomás abarca lo que hay aquí en la tierra, en el universo, en el espacio, sino también lo que hay en el cielo. En el cielo también hay creación, y la hizo Cristo mismo, ¿sí? Es desde el tiempo en que nos formó a nosotros también. Bueno, del polvo de la tierra le da un cuerpo a esta humanidad y lo complementa con un alma y un espíritu. Ahora, esta alma y este espíritu y este cuerpo también los ha dado con la posibilidad, con la posibilidad de ser eternos, ¿sí? Bueno. Así que el ser humano está completo. En los planes de Dios el ser humano está completo. Está completo, está completo, parte, porque todavía Cristo tiene que hacer otra obra, ¿sí? Y bien, sin embargo, en Adán y Eva la humanidad murió. Qué curioso, ¿no? En los primeros padres, en la primera humanidad, la humanidad misma murió. Murió por la desobediencia, murió por la voluntad de ellos mismos de alejarse de Dios, de alejarse de la luz verdadera, de preferir las tinieblas a la luz verdadera. Dios es la luz verdadera. Y la luz verdadera ilumina todo, ¿sí? Y bueno, prefirieron alejarse de Él. Le dijeron a Dios, no te metas en mi vida. ¿Dónde han escuchado esa frase? ¿Algunos hijos? Algunos hijos le dicen a sus padres, no te metas en mi vida. ¿Sí? Bueno, Adán y Eva le dijeron a Dios, no te metas en mi vida, yo decido. Y bueno, Dios los creó así, con el libre albedrío, ¿no? Entonces ellos decidieron. Decidieron alejarse de Él. Bueno, continuamos. Dios quiere, Dios, Dios quien nos ama tanto en Jesús, ha creado una nueva humanidad completamente diferente a la actual. ¿Sí? La actual es la imagen de Adán. ¿Sí? La nueva es la imagen de Cristo. Y esto está desde un principio cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No la hizo en la imagen de Adán, sino en la imagen de Jesús. En la imagen de Jesús. Bien. Juan 3.16 ya lo conocemos, ¿verdad? Ese es el amor tan grande que tiene Dios con sus hijos amados. Bueno, hace posible lo imposible, ¿verdad? Ahora la humanidad ha quedado unida a la divinidad plenamente. Esa es la nueva humanidad en que todos nosotros estamos unidos a Dios mismo, en la persona de Cristo. Jesús ya había dado muestras de ese poder al resucitar a Lázaro. ¿Sí? ¿Recuerdan cuándo resucitó a Lázaro? ¿Cómo le dijo? Simplemente, Lázaro, sal, fuera. Y Lázaro obedeció. El cadáver tomó vida y salió. Y bueno, eso causó una expectación tremenda, ¿verdad? Y claro, lo deja por escrito. Deja por escrito el poder que tiene Cristo. El poder que está al alcance de nuestra mano también. Porque nos dice en Juan 11, 25, le dice Jesús a María, a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vida también. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Le dice a Marta, la hermana de Lázaro. ¿Lo crees? Y en lugar de Marta, pongamos también nuestro nombre. Nos dice Jesús, ¿lo crees? ¿Sí lo crees? ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Crees que creer en Jesús es tener vida eterna y no morir jamás? Porque esa es la respuesta vital de nuestra vida, de nuestra vida en relación con Dios. ¿Sí? Y entonces ella le dice, sí, Señor. Le dijo ella, simplemente he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Y vamos a subrayar esta palabra. Que ha venido de Dios al mundo. Porque así es. Bueno, en base a esta escritura vamos a explicar este mensaje, o se va a basar este mensaje. Y vamos a comenzar analizando el versículo 25 de Juan 11 que dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué nos anuncia esto? Que Dios es vida. Que Dios es vida plena, vida eterna. Él es, Él es. Por eso dice, cuando vayas a paraón, le dice a Moisés, dile, yo soy. El yo soy te manda. ¿Sí? Él es, simplemente. Si nos vamos a la gramática de la escuela y conjugamos el verbo ser, pues ahí está. El verbo ser es simplemente ser. ¿Sí? Y Dios es simplemente. No hay variación. Jesús, Jesús, Dios y humano, es eterno ahora. Es eterno. Y esa humanidad de Jesús es la humanidad nuestra, porque Él la tomó. Dios mismo vino a tomarla. Por eso le dije que subrayáramos el hecho de que Marta le contesta a Jesús. Dice, sabemos que tú viniste de Dios al mundo. ¿Sí? Bien. Él es la vida, por tanto, sólo sabe dar vida, entre otras bendiciones, claro. ¿Sí? Él es la resurrección de los muertos. Él ha experimentado la vida muerta de la humanidad en su propio ser. Cuando Jesús nació, decidió dejar la divinidad y dedicarse a ser un ser humano, como cualquier otro. Pero, entonces, esa imagen de Jesús, esa vida de Jesús humano, era una humanidad muerta por el pecado de Adán. Pero Él la experimenta en su propio ser, para que en su propio ser le dé vida, lo convierta en vida eterna. Pero con el poder de su resurrección, ha conferido la misma bendición a los humanos. Nos ha trasladado de las tinieblas de la muerte a la luz de la vida. Esta bendición forma parte de esa frase que dice Efesios 1.3, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los cielos. Y en esa toda bendición espiritual en los cielos, está inherente el hecho de que tenemos vida. Tenemos resurrección. Bien. Dios se ha derramado plenamente en sus hijos amados. Él se ha dado por entero. Él no ha escatimado nada y se ha dado todo entero a sus hijos. Ahora yo les pregunto, ¿lo sienten? ¿Sienten que Dios se ha derramado en ustedes? ¿Sienten que están llenos de Dios? ¿Sienten que Dios está en ustedes por el simple hecho de haber creído? ¿Sí o no? Esa es la disyuntiva, ¿verdad? ¿Sí o no? Como decía Chesfer, ser o no ser. ¿Sí? Bien. Entonces, Él es la resurrección y la vida. Él es nuestra resurrección de esta humanidad muerta en la cual nacimos. Él nos ha dado vida porque Él es también la vida. Él lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, tengamos eso en mente. Y hemos sido por su vida bendecidos con toda bendición espiritual en los cielos. ¿Qué más queremos? Tenemos un lugar en los cielos. Tenemos una casita en los cielos. Construida por Dios mismo. Donde vamos a vivir eternamente. ¿Sí? ¿Lo creemos? ¿Nos mueve? ¿Nos motiva? ¿Nos motiva? ¿Nos emociona? Si es así, entonces estamos vivos. Porque si no, quién sabe. Seguimos en la muerte de Adán. Insensibles. Pero esto es digno. Ya cantamos canciones que nos debieron haber animado a entender todo esto. ¿Sí? Bueno. Continuamos entonces ahora con el otro versículo. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Esto tiene una doble, un doble significado. Si nosotros que hemos experimentado la muerte de nuestros seres queridos. Y que los hemos llorado y los hemos sentido. Bueno. Jesús es la resurrección de ellos. ¿Sí? Y sabemos que es nuestra resurrección. Vamos a llegar a la tumba y Él nos va a levantar de la tumba. Porque Él es la resurrección. Nos va a decir. Oye, ven, sal fuera. Como le dijo a Lázaro. ¿Sí? ¿Recuerdan el pasaje de 1 Corintios 15? Cuando dice Pablo que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Pues ahí está entonces. Una seguridad. ¿No? Entonces. Le decía que tenía doble significado. Porque le está diciendo. Que el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. La humanidad entera murió con Adán. Entonces. Si la humanidad entera cree en Él. Tendrá vida. Tendrá vida eterna. Y ya la tiene. Porque ya la dejó ahí en la cruz. La muerte. La oscuridad. El pecado. Se quedaron ahí. Y ha resucitado de una tumba. Lleno de vida plena. Así es que. Es nuestra resurrección. Y es la resurrección de toda la humanidad. Es la vida misma. La vida del yo soy. ¿Sí? Vale. Es tan grande el poder transformador de nuestro amoroso Dios trino. Que con solo creer. Él viene a vivir de. En todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Y tomo las palabras de Jesús que le dijo a Marta. ¿Realmente crees eso? ¿Sí? Es tu vida. ¿Sí? En Hechos 16.31 dice. Le pregunta el carcelero que tuvo preso a Pablo y a Silas. Y le. Este. Y ahora. Y ahora. ¿Qué hago? Dice. Solo cree en Jesús y será salvo. Ahí está el creer en Él. Ese es lo que nos trae. ¿Verdad? Por eso lo tenemos anotado aquí. Hechos 16.31. Bueno. Y cuando Dios nos convence. Ojo con esto. Cuando Dios nos convence. De la magnitud del pecado que causó la muerte de Adán. Aceptamos. El regalo de la vida. El regalo. El regalo de la vida. Y la presencia de Dios mismo. En nosotros. A pesar. De nosotros mismos. ¿Sí? A pesar de nosotros mismos. Entonces. ¿Quién nos convence del pecado? Dios mismo. El Espíritu Santo. Ese nos convence. Él es el que nos convence. De la magnitud del pecado. Que causó la muerte de Adán. ¿Sí? Bueno. Continuamos. Para Dios nada es imposible. Y Él nos da vida. A pesar de estar muertos. Eso ya lo vimos. Él es la resurrección. Y este hecho trascendental y vital para la humanidad. Es lo que estamos celebrando en estos días. Por eso. La Pascua debe ser una época de. Gozo. De agradecimiento. De seriedad. Porque yo no merezco todo esto. Pero gracias Dios mío. Porque me has dado. Esa gracia. Me has dado ese regalo. Me has dado. La vida eterna. ¿Sí? Porque de tal manera. Nos ha amado. ¿Sí? Que en Jesús. Nos ha dado esa vida. Así es. Juan 3.16. ¿Sí? Seguimos. Es la frase que resume todo el versículo. Que resume todo el Evangelio. Bien. Celebremos entonces con regocijo nuestro traslado de la muerte a la vida. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Sí. Vamos a celebrar entonces. Es nuestro traslado de la muerte a la vida. Y agradezcamos a Dios el amor que transforma nuestras vidas oscuras en vidas plenas de luz. Recuerden el pasaje de Apocalipsis donde dice que Jesús brillaba. Su rostro brillaba como el sol. Sus ojos como llamas de fuego. Sus pies como bronce, brullido, brillante. Sus vestidos blancos que hasta lastiman con la luz. ¿Sí? Es una imagen del Jesús glorificado. Recuerden también cuando se transfiguró en el monte en presencia de Pedro, Juan y Santiago. Sus vestidos brillaban. Pero curiosamente decía que estaba Moisés y Elías ahí. Pero no decía que Moisés y Elías tenían los vestidos brillantes. Solo él. ¿Sí? Él es la luz. ¿Sí? Él es el que transforma nuestras vidas oscuras en vidas plenas de luz. Así que celebremos los hechos históricos de la Semana Pascual con reverencia, pero también con regocijo. ¿Sí? También con regocijo. Las dos cosas. ¿Se puede? Sí se puede. Porque Dios es gozo y es amor y también tiene misericordia y también le duele lo que pasa en el mundo. Celebremos la obra transformadora de Jesús. Toda la vida. Y tomemos la santa cena, estando llenos de amor, gozo y libertad. ¿Sí? Pues ese es el motivo de estas fiestas. Ese es el motivo de estas celebraciones en la iglesia que estemos. ¿Sí? Que nos mueva ese regocijo, pero también ese sentimiento de agradecimiento. ¿Sí? Del amor tan inmenso que ha tenido Dios con nosotros. Y digamos como David, Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que lo tengas en memoria? Bueno, la respuesta es, la respuesta la da Dios, es que eres mi hijo amado. Y te amo tanto que he hecho todo esto por ti. Bien, el último versículo le decía, este, en la respuesta de Marta, que dice, siempre he creído que tú eres el Mesías, el hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Vamos a ver. Juan 3, 16, 17 es la manifestación más excelsa y sublime del amor de Dios por sus hijos amados. Eso es indiscutible. Jesús estuvo dispuesto por amor a despojarse del poder de su divinidad para experimentar la humanidad en su punto más alto de degeneración y degradación, ocultando la imagen de su Creador inherente en ella. Porque la humanidad estaba perdida, seguimos viendo que está perdida, pero ya no, ya Cristo la limpió, ya Cristo la ha iluminado, pero falta que esta gente diga, sí, Señor, acepto tu sacrificio. Y es otro motivo de nuestras oraciones diarias, pidamos a Dios para que mueva los corazones de tanta gente que necesita el amor de Dios. Digamos, un delincuente, un narcotraficante, una persona que hace daño, un asesino, ¿cuánto necesita el amor de Dios? Y Dios lo ama, y a Dios le duele que sea así, pero necesita también que Él le diga, sí, Señor, acepto tu sacrificio. Pidamos a Dios por ellos, pidamos a Dios por todos ellos, por los que mueven el mundo, por los que han tomado decisiones terribles en estos días. Entonces, me refiero a los presidentes, sí, no nada más a Donald Trump, sí, a varios, sí, el mismo presidente sirio, sí, cuánta gente inocente ha muerto, sí. Pero esa gente inocente que ya murió, está en los brazos de Dios, porque necesitan de las oraciones, son los que están vivos, los que están tomando decisiones, los que tienen el poder en sus manos. Pidamos a Dios por ellos, por eso dice el apóstol Pablo que pidamos por nuestros gobernantes, lo necesitan, sí. Necesitan aceptar el poder transformador del Espíritu Santo en sus corazones. Bien, hay una escritura que a mí me gusta mucho, me emociona, porque retrata exactamente cómo es Cristo, Cristo el hombre, Cristo el Dios. Y es Efesios 5, perdón, este, Filipenses 2, del 5 al 11, dice el apóstol Pablo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, o sea, en otras palabras, sean como Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. ¿Cómo nació? Muerto espiritualmente, ¿sí? Como la humanidad misma, tomó humanidad. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Ese es lo bueno, lo bueno para nosotros, ¿verdad? Que se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Porque la cruz estaba dispuesta para los peores delincuentes de la época. Fue un instrumento cruel, demasiado cruel, vil, de lo peor de la humanidad, ¿sí? Por tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra. Y debajo de la tierra. ¿Qué entendemos con esto? Para que toda rodilla se doble ante Jesús. En el cielo, los ángeles, los seres vivientes, los ancianos, todo lo que nos muestra la Biblia que hay en el cielo. En la tierra, todos nosotros, todos nosotros. Y debajo de la tierra, los muertos, los muertos también doblarán su rodilla ante Jesús. ¿Por qué? Porque Él es su resurrección. Él es su resurrección. Y toda lengua declara que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Se ven cuenta? ¿Nos emociona? ¿Nos llena? ¿Nos vitaliza? ¿Nos revive? ¿Sí? ¿Cómo va a ser nuestra vida? Sabiendo que Dios es nuestro Señor. Pero también es nuestro Padre. Que nos ama tanto. Que no escatima ni a su propio Hijo para que nos dé la vida de Él. Que nos ha dado toda bendición espiritual. Así es que nos ama tanto. Que debemos decirle, Señor, gracias. Y decirle, como decía Moisés, como decía Samuel. Émme aquí. Aquí estoy. Toma mi vida. ¿O no? Dame un corazón valiente. Como Sansón, como David. Como cantamos hace rato. Para que tengamos la seguridad de que nuestra vida será una vida de frutos. Una vida entregada a Él. Entregada a la causa. ¿Sí? Con pasión. Con amor. Bien. Pues este es nuestro mensaje de hoy. Para celebrar la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Que esta Semana Santa sea de esta celebración. Que en nuestro corazón haya esto. ¿Sí? Este sentimiento de gracias. Este sentimiento de sí, Señor. Émme aquí. Este sentimiento de gozo porque nos ha dado vida eterna. Nuestra muerte ha desaparecido. Así es que si muere mi cuerpo, mi alma, mi espíritu volverán a vivir. Y además me va a dar un cuerpo diferente. Un cuerpo nuevo. Una nueva humanidad como la tiene Él. Muy bien. Vamos a concluir el tema. Dios anunció desde el Antiguo Testamento su llegada a la tierra como Jesús. En Génesis, Dios anunció la llegada de Jesús. ¿Se acuerdan que le dijo Dios a la serpiente? ¿Sí? Que pondría enemistad entre Eva y ella y su descendencia. Y que un descendiente de Eva iba a aplastarle la cabeza. Primer indicio de quién iba a venir. ¿Sí? ¿Y dónde aplastó la cabeza de Satanás Jesús? En la cruz. En la cruz porque acabó con el poder de la muerte. Y el poder de la muerte es el poder del pecado. Por tanto, ahí terminó Satanás. Ahí se quedó muerto. ¿Sí? ¿Se ven cuenta? De la magnitud de la obra de Cristo. Porque no nada más vino a redimirnos. No nada más vino a perdonarnos. No, vino a darnos vida. A acabar con el mal. A llevarnos a su reino. Hay muchas cosas de que estar agradecidos. Y desde su concepción hasta su ascensión a los cielos, amó a la humanidad hasta los hombres. ¿Sí? Porque era un humano igual que nosotros. Porque fue alguien que sintió lo mismo que sentimos nosotros. Sintió nuestros dolores, nuestros problemas, nuestras angustias, nuestros miedos, nuestros traumas. Pero también sintió nuestras alegrías. Sintió nuestra misericordia. La poca misericordia que pudiéramos tener porque Él nos dio otra más grande. ¿Sí? La de tener compasión por todos. Así que nos amó hasta el final. Por tanto, vivamos agradecidos con nuestro amoroso Padre por darse todo lo entero a nosotros. Él se derramó completamente a nosotros. Y volvamos a decir, celebremos con gozo excelso la conmemoración de lo que Cristo ha hecho en favor de su creación. Es una celebración. Es una celebración. Y cuando tomemos la fracción del pan y la copa, que nuestro ser se sienta conmovido a experimentar la más sublime comunión con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Damos gracias. Bendito Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de regocijarnos en ti, de regocijarnos en tu amor, de regocijarnos siempre en tu conocimiento, en tu presencia, en el amor tan inmenso. Bendito Dios, cuando nos damos cuenta de que tú vives en nosotros y que tú has hecho todo por amor a nosotros, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo te damos gracias, nos ponemos en tus manos y deseamos que vivas siempre en nosotros, fortaleciéndonos siempre y que sea todo de acuerdo a tu santa voluntad. Amén. Amén.